www.teleradioamerica.com tiene la opción de seguirnos a través de las redes sociales como trae noticias. A continuación, lo que otros callan con Salvador Horkini. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta. Gracias por ver el video. Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias, no corresponde a nosotros presentarlo, revelarlo, denunciarlo y fijar también nuestra posición en defensa de la República Dominicana. En peligro está el país. Lo que vimos que aconteció en Elías Piña, frontera con Haití, es algo para nosotros prestar atención, tomar medidas y dar respuesta contundente a las autoridades haitianas. Antes de ayer, un coronel del ejército de la Guardia Dominicana fue secuestrado. Un coronel de la Guardia Dominicana fue secuestrado por parte de los haitianos que querían introducir a territorio de ellos, o a territorio dominicano, mejor dicho, desde el territorio de ellos, unos camiones y cargamentos que no tenían la rigurosidad de ley. Entonces, ¿qué hicieron? Secuestraron a un coronel y varios camiones dominicanos, como en represaria o en venganza. ¿Por qué están aconteciendo estas cosas? Y creo que es la parte más importante donde debemos adentrarnos, para entender la problemática social migratoria que vive la República Dominicana con los vecinos haitianos. Resulta que ellos han venido, como yo digo, pues ese término de la línea noroeste, tanteando a los dominicanos o a las autoridades dominicanas. La vienen tanteando. Y como no hemos reaccionado, no le hemos dado respuesta contundente y estremecedora, ¿qué hacen ellos? Siguen irrespetando a la República Dominicana y las autoridades la desafían. Bueno, vamos a ver qué fue lo que aconteció allí. Es importante precisar de entrada que no se trata del Viejo Oeste. No, es en la frontera por Elías Piña con Haití. No es el Viejo Oeste por el tiroteo que van a ver, sino es en República Dominicana. Veamos. Momentos de tensiones se vivieron este sábado en la comunidad del Carrizal, en Elías Pilla, en los alrededores de La Abuana, a pocos metros de la República de Haití, en la zona llamada Tierra de Nadie, productos de una balacera entre fuerzas del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON y militares y civiles haitianos. Pero ahora a la fecha todo está controlado, ya no tenemos problema, solo que hay tres camiones vecinos haitianos que están en Dominicana, y unas siete patanas de dominicanos que están en territorio haitiano, que están operando las autoridades. Como que uno de los haitianos parece que tenía un problema y le daba un golpe a la guardia a dominicano, y por eso viene el problema, y digo yo que debo venir. Según cuentan, el artericado surgió cuando los haitianos intentaron cruzar patanas sin los permisos correspondientes, respondiendo estos con disparo con armas de alto calibre, a lo que la respuesta del CESFRON no se hizo esperar. El efecto de que de allá para acá se disparó con luz y otra arma, y los autoridades dominicanas militares respondieron para defender la parte nuestra. Esperamos que todo se resuelva hasta ahora, las cosas están tranquilos en estos momentos, por esa razón estamos aquí, para entrar en conversaciones con ellos, para que se puedan parar los conflictos. Al lugar se presentaron las... Así se toma la situación aquí, en la frontera, en estos momentos. Ya pudieron sacar uno de los camiones, los vehículos. Ya sacaron al otro, el segundo. La situación se está temando un poco intensa. Bueno, ahí estuvimos viendo exactamente lo que aconteció en la frontera. Querían introducir patanas cargadas de cementos y cosas que normalmente están acostumbrados los haitianos a introducir, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Ahora lo que querían hacer de manera irregular. Estas patanas no tenían los documentos ni la autorización para entrar esos... esos... sus cargamentos como no se le permitió, entonces decidieron enfrentar a las autoridades, pero lo más alarmante y preocupante, el secuestro de un coronel, que finalmente fue puesto en libertad, lo rescataron, pero fue un medio de tiroteos. Y los camiones, ustedes acaban de ver, que también fueron recuperados. Sí, lo que estamos viendo es un irrespeto a la autoridad. La territoriedad se viene violando permanentemente y nadie dice nada en cuanto a las autoridades. Nosotros sí, como periodistas, la sociedad dominicana reacciona, pero los que están llamados a dar respuesta a este tipo de abuso, violación, desafío a la autoridad, no hacen nada, no sé si es que le temen a los haitianos. Entonces vamos a ver este material que muy amablemente nos ha cedido el noticiario Track Noticias, precisamente con relación al tema. Veamos. Inaceptable. En un hecho totalmente inaceptable, un grupo de delincuentes haitianos acompañados por agentes policiales de ese país agredieron a tiros a miembros del ejército dominicano que están resguardando la frontera. La agresión a nuestros soldados se produce cuando trataron de impedir que pillos haitianos introdujeran por uno de los puestos fronterizos varios camiones llenos de cemento y otras mercancías sin pagar impuestos. Esta vulgar agresión contra nuestro territorio y la integridad del ejército dominicano fue enfrentada a tiros como tenía que ser. En medio de esta provocación, el presidente haitiano Chovenel Moisés da una declaración imprudente cuando califica como violación territorial la actitud valerosa de nuestros soldados de defender a sangre y fuego nuestra soberanía. A esto hay que agregar el temor de choferes de mercancías dominicanos en Haití que temen por su vida y la llamada que se hizo a nuestro embajador ante autoridades de ese país para que explique, disque lo que pasó. Con un balance de militares dominicanos heridos todavía no se ha dado una respuesta contundente al presidente haitiano y al cuerpo diplomático de esa nación. Nos acusan de esclavistas, boicotean el desfile del 16 de agosto en Nueva York y ahora para rebosar la copa no entran a tiros en la frontera. Y Multimedias Teleradio América se pregunta ¿Hasta cuándo estaremos los dominicanos soportando las afrentas y los insultos del gobierno haitiano? ¿Es que tenemos miedo? ¿Por qué tantos agravios? ¿Es que no hay autoridades? Mientras nos caen a tiros en la frontera el presidente dice que en marzo le va a decir al país si se va a reelegir o no. Y un humilde dominicano al oír al presidente dijo ¿Y quién podrá defendernos? Sin desperdicio. Esta editorial recoge el sentir del pueblo dominicano en vez de estar preocupados por este mal que nos agobia que es la emigración masiva de haitianos ilegales el desafío enfrentamiento a las autoridades nuestras lo que estamos es hablando de que en marzo el diablo se llevará el demonio. o que a partir de marzo nos convertimos en una Venezuela en eso es que están por eso no avanzamos como nación porque los temas nodales lo que realmente deberían estar trabajando todos los funcionarios concentrados en él lo dejan de lado y al dejarlo de lado como dice la editorial ¿Quién podrá defendernos? Ya el Chapulín Colorado no existe ¿verdad? Ya terminó su carrera ahora ¿quién podrá defendernos? Esa es la realidad a mí como dominicano y también como periodista me preocupa ver a nuestros militares siendo desafiados enfrentados a tiros ustedes escucharon el primer audio el primer video con armas largas de guerra así recibieron a nuestros militares que están apostados en la frontera a tiros con AK-47 y fusiles de alto calibre y no va a haber no va a haber una respuesta contundente de parte del gobierno dominicano yo creo que es ahí que está el meollo del asunto como han pasado tantas cosas y el gobierno no le da una respuesta contundente los haitianos entienden que nosotros le tenemos miedo y no tantearon y si no tantearon le demostramos miedo ¿qué ustedes creen que ellos van a hacer? poco pasó en la frontera con Elías Piña que solo fue a tiros con AK-47 y fusiles que fueron enfrentados nuestros militares poco pasó gracias a Dios no hubo muerto pero por lo que se observa en cualquier momento va a haber una masacre y las autoridades amén gracias vamos a la pausa aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico si corta pisa si corta pisa las noticias como son miles de dominicanos lo confirman no hay nadie que tenga más variedad precios y facilidades que automagrella la agencia más grande de república dominicana llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera kilómetro cero La Vega conéctate con nosotros al www.automagrella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar automagrella nadie te da más aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo automagrella el dealer de los dominicanos Sábado 25 de agosto este mismo Sábado 25 de agosto desde los 10 de la noche la roca de Partido de Cabón recibe al astro de la bachata tu cacique Raulín porque las mujeres lo aclaman Raulín te amo te adoro viene el mejor cantante en letra sentimiento y amor Raulín Rodríguez pide, pide, pide pues yo quiero dinero ropa que me llevan para la roca voy a cerrar mi corazón Sábado 25 de agosto ven a disfrutar del mejor concierto a las patronales Santa Rosa y San Ramón de Partido de Cabón en la roca el flaco sexy Raulín tu cacique y cómo será en un escenario con luces colorido brillante boletas a la venta ya en supermercado Carabello Compu Centro Váez de Villa la cita restaurante Lomae Cabrera y supermercado Daniel de Bajajajal información y reservaciones 809-693-3698 patrocinan y el Luis Agua Valer Cardiza y supermercado Daniel es terrible LEMISOL LEMISOL la mujer la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre LEMISOL nuestro mejor aliado LEMISOL porque la mujer debe cuidarse búsquenos en Sedanos Navarro o su mercado favorito es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live Twitter Live Instagram Live YouTube Live sistemas de cables y satélite con alta calidad tirando fino y televisión a otro nivel de tecnología patrocinan señores como la vida estamos viendo el embajador en Washington José Tomás Pérez el embajador dominicano en Washington sangrando por la herida ahora está preocupado José Tomás Pérez ex senador del Distrito Nacional y ex secretario general del PLD por la situación de enfrentamientos y crisis que atraviesa el partido de la liberación dominicana ahora él está preocupado y dice José Tomás Pérez que a mí me ha llamado poderosamente la atención ironía de la vida dice José Tomás si me pudiera dar si me pudiera dar ese cárter por favor ironía de la vida mientras hoy ah no ese no es perdón es el otro es el otro este es aquí está ya lo encontré este es el de el de el del día de la de la restauración es este creo que sí vamos a cambiar lo que no es ese dimele Rubito que se lo acabo de mandar al al mail porque ahí hubo una confusión pero no importa lo manejamos esto es en vivo oiga lo que dice José Tomás Pérez se lo voy a poner en pantalla un momentito es un máster hola ahí está imagen entonces ahí se lo mandé dígale a Rubito de Arroyo Cano o qué hay que tener cuidado porque esa gente de ahí son traicioneros nada más es una de la Guasabra sí es una ahí es malo es una con raras excepciones algunas personas buenas me dice miren dice José Tomás Pérez ahora creo que podemos ir viendo la imagen los ataques de pelea deístas contra pelea deístas son dolorosos cuando viene a ver París José Tomás son dolorosos tiene dolor va a París José Tomás dímele a Rubio si le llegó si no me da una foto José Tomás vuelvo y repito los ataques de pelea deístas contra pelea deístas son dolorosos dice José Tomás Pérez alguien debería ponerle el cascabera al gato alarmante las cosas que se están las cosas que se dicen entre sí en las redes sociales oiga bien dice él que hay que ponerle el cascabera al gato y que son alarmantes las cosas que se dicen entre sí en las redes sociales no hay respeto para nadie atacan sin piedad no se piensa que algunos nos necesitamos no se piensa que algunos que nos necesitamos todos eso es lo que dice José Tomás Pérez que los ataques de pelea deístas contra pelea deístas son dolorosos alguien debería ponerle el cascabera al gato es alarmante las cosas que se dicen entre sí en las redes sociales no hay respeto para nadie atacan sin piedad eso dice José Tomás y olvidan que nos necesitamos todos y uno se pregunta ¿dónde estaba José Tomás Pérez cuando los ataques feroces despiadados estremecedores contra León Fernández en el 2015 por parte del palacio presidencial porque se quiso vender la idea que era yo no yo no yo respeto al señor León Fernández si él tiene algunas deudas pendientes que la honre o que cumpla pero ahí está lo que dice ahora José Tomás Pérez está preocupado señores y a mí me preocupa que José Tomás Pérez esté preocupado ahora y no en el 2015 los ataques ahí está los ataques de pelea deístas contra pelea deístas son dolorosos dice José Tomás Pérez alguien debería poner el cascabera al gato es alarmante de las cosas que se dicen entre sí en las redes sociales no hay respeto para nadie atacan sin piedad ay Dios mío no se piensa que algunos que algunos nos necesitaremos todos algunos que eso quiere decir que algunos será que no piensan algunos que en algún momento nos necesitaremos todos lo que quiere decir bueno por ahí está lo que dice José Tomás Pérez y uno se pregunta son sinceras estas declaraciones esta posición de José Tomás Pérez son sinceras José Tomás eso que tú estás diciendo en tu cuenta de Twitter son sinceras José Tomás vamos a sincerizarnos porque de ser sinceras me obliga a preguntarte donde tú estaba y por qué no saliste en defensa del expresidente Leónel Fernández y precandidato presidencial en ese momento para el retorno al poder en el 2016 que tú no saliste a expresarte preocupado por los ataques contra Leónel quien fue quien es el presidente del partido y que tú eres el secretario general o se te olvida tú secretario general Leónel Fernández presidente del partido por qué no saliste en defensa de Leónel Fernández no será una doble moral tuya José Tomás y te está comportando como tú un farsante peledeísta no será eso con simulación así te está manejando y a José Tomás que se prepare entonces para que salga a defender a Leónel y salga a defender a Danilo pero es a los dos José Tomás no a Danilo porque te dio un cargo porque Leónel también te dio cargo aeronáutica civil si mal no recuerdo aeronáutica civil ahí estabas tú chupando porque nosotros lo mantenemos a ustedes entonces queremos ver a José Tomás Pérez si es sincero si es real si no hay simulación falsedad pose en tu declaración a José Tomás que salga en defensa de Leónel también y los demás peledeístas de Franklin Almeida Ranciere salga en defensa de Víctor Díaz Rúa José Tomás salga en defensa de Feli Bautista de Freddy Pérez salga en defensa de Ángel Rondón eso que han garantizado la permanencia en el poder del partido de la liberación dominicana aunque ustedes ahora lo quieren negar ¿por qué no salga en defensa de ellos? entonces me dice a mí que tus declaraciones son falsas y simulación tuya son falsas y una simulación tuya nunca vimos a José Tomás salga en defensa de Leónel Fernández por el contrario nos aupaba porque yo participé del proceso no contra nadie en particular sino jugando mi rol periodístico comunicacional revelador cuestionador y denunciador eso fue lo que yo hice pero nunca me encontré con José Tomás enfilando los cañones contra Quirino o enfilando los cañones contra mí o enfilando los cañones contra Danilo Medina o enfilando los cañones contra José Ramón Peralta o enfilando los cañones contra Roberto Rodríguez Marchena o enfilando los cañones contra Gustavo Montalvo y tampoco enfilaste los cañones José Tomás en contra de Joao Santana nunca lo vi nunca te vi que fueron los que montaron el asunto yo nunca te vi entonces hay simulación hay doble moral en tu posición ahora está preocupado eh miren eso ahora está José Tomás preocupado por los ataques entre sí despiadados eh feroces los ataques entre peleístas contra peleístas son dolorosos mira a ver si tiene nueve meses para que para ya José Tomás debe parir de este tiro va a parir de este tablazo tú creo que creo que va a parir alguien debería ponerle cascabel al gato lo que pasa que no hay moral ahí porque nada más para un solo lado no hay nadie que le ponga cascabel al gato ¿por qué? porque ustedes no defendieron a Leonel en el 2015 no lo defendieron lo dejaron solo lo traicionaron son traidores ustedes son chupasangre son traicioneros fariseos eso es lo que son los peleístas entonces José Tomás Pérez lo que debe es hablarle claro a los peleístas háblele claro ahora están enfrentados leonelistas y danilistas y a José Tomás le preocupa ahora porque están enfrentando y están denunciando y atacando al presidente Danilo y a lo que está en el gobierno porque el enfrentamiento es entre peleístas danilistas y leonelistas que se están diciendo de todo y es verdad que se están dando hasta con el cubo el agua que se están sacando los trapitos hacia el sol o los trapitos sacándose los trapitos afuera diciéndose todo lo que pasa a José Tomás es que como se ha manejado con doble moral sin ética sin solidaridad sin apoyo para los compañeros de ustedes ahora no encuentran que hacer porque lo que está planteado en el partido de la liberación dominicana en este preciso momento es una guerra frontal ya Franklin le contestó no hay espacio para la reelección ese tema está cerrado en el PLD porque destruye el PLD la reelección esa es la realidad lo planteó aquí Fernando Fernández en este programa hace poco lo traeré un día de esto porque la verdad es que cuando viene aquí estremece y solo dice lo que las bases y la dirigencia del partido de la liberación dominicana siente y padece yo no veo nada de cienticidad a lo que dice Fernando Fernández no veo nada a veces a veces me da mis primicias pero normalmente la entrevista de una hora que le realizo en este programa se dicen cosas que están pasando en el partido de la liberación dominicana y Franklin Almeida hoy dice en su cuenta de twitter aunque me tiene bloqueado Franklin desbloquea me deja estar ignorante no sea intolerante que eres un hombre ya de la historia me tiene bloqueado Franklin desbloqueame pero lo vi porque tengo forma de monitorearlos a ustedes los monitoreo siempre para estar actualizado y saber el debate los enfrentamientos las situaciones que se dan entre ustedes fuera y dentro de las redes y Franklin dice hoy no no el tema de la relación en el PLD está cerrado dos periodos consecutivos y nunca jamás para su casa había un impedimento lo modificamos aunque Franklin te faltó decir algo ahí Franklin tiene que ser justo llévate de mi Franklin ser justo lo primero si quieres ser feliz dijiste que ese tema está cerrado en el PLD y que y que le dieron a Danilo la oportunidad de cuatro años más para completar sus ocho años no se la dieron no ustedes se vieron obligado Danilo lo obligó Quirino lo obligó lo llevó a tener que ceder o pelear o dividir este partido y hay que darle el crédito ahí a al señor Leónel Fernández prefirió en vez de dividir el partido de la liberación dominicana y que saliera del poder cedió apoyó la reforma constitucional de Quirino a pesar de que estaba en contra la constitución de Quirino de 2015 la apoyó y no solo la apoyó en el congreso sino que salió para las calles a trabajar para que Danilo Medina lograra el objetivo final ¿cuál era? pasar la reelección en la sociedad dominicana y lo logró hoy gobierna precisamente porque Leónel Fernández apoyó la reelección de Danilo Medina ahora hicieron un acuerdo un transitorio que no puede presentarse jamás terminaba ese transitorio es tan fuerte que plantea que aunque solo fuera candidato Danilo Medina para el periodo oigan bien 2016-2020 ahí mismo terminaba también es un transitorio encabronado o cabrón un transitorio bravo que aunque fuera candidato nada más ahí mismo terminaba ese es el problema ahora y por eso Franklin dice el tema de la elección está cerrado en el PLD y es verdad que está cerrado aunque lo quieren abrir para marzo del año próximo que no sea para el día de mi cumpleaños por favor que no quiero traumas ni situaciones quiero disfrutar ese día día 10 de marzo que no sea para esa fecha por favor Danilo Medina oíte llévate de mí compláceme en algo que tú nunca me has complacido en nada y yo te he complacido en todo a ti eh diablo carajo que dichoso Danilo es un salami señores dichoso que tú sabes las veces que le he colaborado de gratis diablo Danilo ay 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 dichoso Danilo tú eres tú eres un salami ay maria santísima pero nada por lo menos estamos en la historia contigo eso es lo único que yo me he beneficiado de toda desgracia que he vivido es que quedó la historia con Danilo con su relación ahí y también cuando el Estado nos aplastó en el 2007 ahí estaba yo también colaborándole al amigo pero también estoy en la historia de Leonel estoy en la historia del PLD oigan bien estoy en la historia del gobierno estoy en la historia del señor Quirino estoy en la historia de los fariseos y traidores del PLD desgraciadamente pero no lo elegí yo sino que entré a su historia no lo elegí es decir que estoy en la historia de la traición del fariseísmo de la espuñalada trapera de los PLD está contra Leonel también estoy metido ahí no que yo le di y puñalada trapera porque yo no soy amigo de Leonel ni soy enemigo no lo conozco ese señor personalmente porque sé quién es claro Leonel Fernández es un líder gobernó 12 años y fue el que llevó el partido de la liberación al poder esa es la realidad eso es su mérito y hay que dáselo hay que ser objetivo como tampoco conozco al señor Quirino pero también lo respeto me dicen que el señor Quirino es un gran tipo me dicen no lo conozco pero me dicen que es un gran tipo y es un hombre de palabras de que cumple las palabras me dicen algunos amigos que lo conocen oh ese hombre de palabras Salvador si te dice sí es sí y si te dice que a la 10 a la 10 y si se comprometió con algo cumple igual pero no lo conozco tampoco pero lo respetamos el señor Quirino como también respetamos al señor Leonel y como respeto a mi amigo Danilo Medina es más yo respeto a tal amiga Yomaira esa va a ser mi amiga de por vida mientras ella viva se acordará de mí y mientras yo viva me acordaré de ella vamos a ser amigos en algún momento porque ella va a reflexionar no importa que tenga que pagar lo que tenga que pagar va a decir ¿y por qué me ensañé contra ese joven? mira yo pensé una cosa y era otra cuando yo le de su beso y su abrazo a Yomaira y sabe por el tipo de bien como dicen todos los que me conocen anda pa' el caray una masa de pan el chamaco ¿eh? ay pero ¿y por qué yo me puse a pelear con este hombre de por Dios? chacho tan bueno ¿eh? pero la vida es esa así es la vida señores pero José Tomás José Tomás está equivocado José Tomás tiene doble moral es un simulador es un farsante José Tomás yo siempre estoy distinguido pero está actuando con falsedad y simulación José Tomás ¿sí? ahora quieres respeto entendimiento paz que no haya ataques en el PLD que no se puede ay 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 esos ataques que entre sí despiadados ahora está José Tomás Pérez preocupado por los ataques la crisis división guerra en el PLD ¿y Lionel para cuándo José Tomás? vamos a la pausa el encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en Baret galería de arte en marcados ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica restauración de obras espejos biselados y más calle Winston Arnott esquina centro olímpico número 35 el millón síguenos en las redes sociales galería de arte Baret teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152 Baret galería de arte un encuentro con el arte y la cultura aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la República Dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son para mí el patrimonio ha sido muy bien ya que ha sido un funcionamiento para nosotros los estudiantes pude subir mis niños y tengo mi hogar gracias al señor a este mercado sábado 25 de agosto este mismo sábado 25 de agosto desde los 10 de la noche la roca de Partido de Acabón recibe al astro de la bachata tu cacique Raulín que me llena de amor porque las mujeres lo aclaman Raulín te amo te adoro viene el mejor cantante en letras sentimiento y amor Raulín Rodríguez pide 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 pues yo quiero dinero ropa que me lleva que me lleva para la roca que me lleva para la roca voy a cerrar de la cabrera y supermercado Daniel de la cabrera información y reservaciones 809-693-3698 patrocinan y el Luis Agua Valer Cartiza y supermercado Daniel lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión televisión a otro nivel tecnología 4K bueno vamos a continuar con el desarrollo de este programa lo que otros callan y de inmediato veamos las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com las noticias como son que traen su portada precisamente una declaración del miembro del comité político del partido de la liberación dominicana don Franklin Almeida Ranciere dice que el presidente Danilo Medina no quiere dejar crecer a sus cachorros solo se enfrenta con Leonel Fernández ahí están las declaraciones de don Franklin Almeida Ranciere miembro del comité político del partido de la liberación dominicana opción democrática Minutavares Mirabal pues considera inaceptable desconocimiento de Danilo Medina de la constitución tiene razón ahí doña Minutavares Mirabal quien es presidenta de opción democrática considera que es inaceptable desconocimiento constitucional que tiene el presidente Danilo Medina con relación al artículo 124 de la constitución misma pero en su artículo 124 y el transitorio que establece que no puede haber relación para él entonces dice la presidenta de la ciudad democrática Minutavares Mirabal que hay un desconocimiento y que es inaceptable el desconocimiento del presidente Danilo Medina estoy de acuerdo con Minutavares Mirabal eso es así continuamos con las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com las noticias como son el pastor Dio Astacio dice el alcalde Alfredo Martínez ha llevado como caña para el ingenio los gastos en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y mira que le dicen el cañero también está muy bien esas declaraciones el pastor Dio Astacio quien fue entrevistado en el programa Enfrentados que se realiza o se transmite por el canal en línea Ilando Finos TV Televisión Otro Nivel en el horario de 7 a 9 de la mañana es un matutino ahí fue que el pastor Dio Astacio dijo que el alcalde Alfredo Martínez ha llevado como caña para el ingenio a los gastos del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste aunque es una bueno vamos a seguir con esta el presidente del movimiento gobierno limpio vámonos con esa señor director no sé en que orden usted la tiene ya porque lo estáis viendo desde el celular pero el presidente del movimiento gobierno limpio Carlos Rubio dice que si Danilo Medina pasó primarias abiertas va a pasar la reelección pero y el transitorio para cuando Carlos esa es la parte que no entendemos Carlos Rubio fue entrevistado también en el canal Ilando Finos TV en el programa frías y calientes del periodista Vargavilla Riverón donde el presidente del movimiento gobierno limpio Carlos Rubio dice que si Danilo Medina pasó la primaria abierta va a pasar la reelección pero vamos a puntualizar algo ahí Carlos no pasó la primaria abierta tampoco son cerradas 100% ellos buscaron un bajadero es abierta si la cúpula dirigencial de los partidos la determina recuérdate que aprobaron que la cúpula dirigencial de cada partido aprueba el método a utilizar ¿de acuerdo? la cúpula dirigencial de cada partido aprueba el método a utilizar así que no fue primaria abierta que pasó para ser objetivo no aprobó no logró el presidente Danilo pasar la primaria abierta le fue derrotado le tumbaron el pulso y finalmente el PRM y el PRSC el partido reformista se transaron por que la cúpula dirigencial sea que escoja el método que se va a utilizar pero ahí están las declaraciones que dio el presidente del movimiento gobierno limpio el experto en social media Pavel de Camps analiza la entrevista de Danilo Medina con Yanna y entonces no veo que criterio que dice él sobre esto pero ahí está la noticia déjame abrir la nota a ver ¿cuál es la opinión que tiene? el experto en social media experto en social media Medina y de social media y comunicación virtual Pavel de Camps analizó entrevistas realizadas por la comunicadora Yanna Tavares póngame la imagen por favor en cuanto al impacto que generó las redes sociales en el transcurso de la transmisión pero no dice no me dice cuál es su criterio no me dice qué es lo que él piensa qué se logró cuál fue la valoración fue negativa fue positiva cuál fue el impacto no me lo dice el titular cosa rara esta pero bien el titular no me dice cuál es el impacto sólo lo analizó pero a qué conclusión llegaste cuál es el el la valoración que provocó en las redes sociales esta entrevista que les realizara la comunicadora Yanna Tavares así que ahí están las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com las noticias como son y finalmente vámonos a deporte allá vámonos con Pedro Martínez en deporte vamos a darle una deporte que casi nunca lo hago y es que Pedro Martínez dice la economía de República Dominicana o de República Dominicana se encuentra estancada como nunca antes se había visto en el país la bajó dura ahí Pedro Martínez a 98 porque tira duro tira duro pero el gran salón de la fama del cupo estado el señor Pedro Martínez dice que la economía de República Dominicana se encuentra estancada como nunca antes en el país es decir que va por muy mal camino la República Dominicana un hombre millonario como Pedro Martínez con todo el dinero si dice que hay problemas que está mal a la situación hay que preocuparse hay que preocuparse y prestar atención y finalmente asesinan profesor de educación física para despojarlo de su celular esto fue en Santo Domingo Oeste señor director me gustaría que veamos esa pero para ser justo lo primero si queremos ser felices debo decir que sí que el hecho aconteció que asesinaron a un profesor de educación física para despojarlo de su celular un hombre muy querido la gente lo llora lo aclama y la verdad que ha sido traumática la muerte de este profesor de educación física al cual fue lo mataron para despojarlo de su celular pero para ser justo debo decir que el jefe de la policía nacional resolvió el caso en cuanto a lo que compete a la policía lo apresó en tiempo récord al atracador al delincuente que mató al profesor de educación física para despojarlo de su celular lo triste es que ese hombre útil a la patria perdiera la vida por un celular y más triste es que la justicia no va a hacer nada lo vamos a ver suerte en cualquier momento porque la justicia no actúa y me preocupa que ese muchacho no lo arreglaran ahí mismo había que arreglarlo no hay otra forma de combatir a los delincuentes que no sea tiros lo va a soltar a la justicia y vuelve a delinquir vuelve a atracar y a matar más personas nuestro país va de peor en peor pausamos aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son sábado veinticinco de agosto este mismo sábado veinticinco de agosto desde los días de la noche la roca de partir de un acabón recibe al astro de la bachata tu cacique Raulín de vecina de amor porque las mujeres lo aclaman Raulín te amo te adoro viene el mejor cantante en letras sentimiento y amor Raulín Rodríguez pide 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 pues yo quiero dinero ropa que me llevan para la roca voy a cerrar mi corazón sábado veinticinco de agosto ven a disfrutar del mejor concierto de las patronales santa rosa y cerramón de partido de acabón en la roca el flaco sexy Raulín tu cacique y como será en un escenario con luces colorido brillante boletas a la venta ya en supermercado Caraballo Compu Centro Váez de Villa la cita restaurante Loma de Cabrera y supermercado Daniel de la Javón información y reservaciones 8096933698 patrocinan y el Luis Agua Belén Cartiza y supermercado Daniel es terrible hola mi gente que tal les saluda Héctor Acosta el torito les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo hotel restaurante pero por encima de todo las atenciones la paz que se respira aquí esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado componado esto está en la carretera Puma la Cueva donde yo nací yo nací por aquí para que lo sepan y tenemos este gran lugar que es orgullo de nuestra provincia visítenlo Rancho Guacamayo hotel es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes facebook live twitter live instagram live youtube live sistemas de cables y satélite con alta calidad y dando fino a hoy live televisión a otro nivel de tecnología 4K inaceptable en un hecho totalmente inaceptable un grupo de delincuentes haitianos acompañados por agentes policiales de ese país agredieron a tiros a miembros del ejército dominicano que están resguardando la frontera la agresión a nuestros soldados se produce cuando trataron de impedir que pillos haitianos introdujeran por uno de los puestos fronterizos varios camiones llenos de cemento y otras mercancías sin pagar impuestos esta vulgar agresión contra nuestro territorio y la integridad del ejército dominicano fue enfrentada a tiros como tenía que ser en medio de esta provocación el presidente haitiano Chovenel Moisés da una declaración imprudente cuando califica como violación territorial la actitud valerosa de nuestros soldados de defender a sangre y fuego nuestra soberanía a esto hay que agregar el temor de choferes de mercancías dominicanos en Haití que temen por su vida y la llamada que se hizo a nuestro embajador ante autoridades de ese país para que explique disque lo que pasó con un balance de militares dominicanos heridos todavía no se ha dado una respuesta contundente al presidente haitiano y al cuerpo diplomático de esa nación nos acusan de esclavistas boicotean el desfile del 16 de agosto en Nueva York y ahora para rebosar la copa no entran a tiros en la frontera y multimedia Teleradio América se pregunta hasta cuando estaremos los dominicanos soportando las afrentas y los insultos del gobierno haitiano es que tenemos miedo porque tantos agravios es que no hay autoridades mientras nos caen a tiros en la frontera el presidente dice que en marzo le va a decir al país si se va a reelegir o no y un humilde dominicano al oír al presidente dijo y quien podrá defendernos bueno señores esa es la realidad estamos muy inquietos muy preocupados por la situación que se vive en la frontera dominicana con Haití especialmente con Elías Piña o por Elías Piña ojalá las autoridades reflexionen porque en definitiva necesitamos que se resuelva la situación para todos estar tranquilos en territorio dominicano hasta mañana hasta mañana con otra entrega grupo grupo hilando fino medios de comunicación a otro nivel presentó que se resuelva a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.